El gobierno informó que por décima sexta semana asumirá el incremento en el precio de los hidrocarburos. Por décima sexta semana consecutiva, el gobierno de Nicaragua anuncia que asumirá el 100% del incremento en los combustibles y el gas licuado, correspondiente a la semana del 24 al 30 de julio. El comunicado realizado a través del Instituto Nicaragüense de Energía y Ministerio de Energía y Minas, indica que de acuerdo con los precios internacionales de los hidrocarburos, para la siguiente semana el valor de la gasolina super se incrementaría 11.81 córdobas el galón, la regular 2.98, el galón y el diésel 16.62 córdobas. En cuanto al gas licuado que se utiliza para la preparación de los alimentos, mantendrán los mismos precios para las presentaciones de 10, 25 y 100 libras. En Acción 10.